Quiero compartir mi vida, mis besos y mis caricias y entregarte el corazón Quiero compartir mi vida, mis besos y mis caricias y entregarte el corazón Quiero compartir mi vida, mis besos y mis caricias y entregarte el corazón Quiero compartir mi vida, mis besos y mis caricias y entregarte el corazón Ser el dueño de tu vida, compartir todos mis días, mis noches y mis sonrisas Ser el dueño de tu amor, porque tú eres el mi vida, la persona favorita Que ese temblar de emoción, las gracias te doy las gracias Porque nadie como tú, porque nadie como tú, llena de amor mi corazón Quiero compartir mi vida, mis besos y mis caricias y entregarte el corazón Quiero compartir mi vida, mis besos y mis caricias y entregarte el corazón Ser el dueño de tu vida, compartir todos mis días, mis noches y mis sonrisas Ser el dueño de tu amor, porque tú eres el mi vida, la persona favorita Que ese temblar de emoción, las gracias te doy las gracias Porque nadie como tú, porque nadie como tú, llena de amor mi corazón Música 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 Gracias por ver el video